Hola, os vamos a mostrar cómo se prepara una cuña de publicidad. Se llama cuña de publicidad esos mensajes que escucháis a través de la radio o de la televisión. Son mensajes cortos, muy directos, con los que el anunciante puede mostrar lo que quiere vender. Por ejemplo, no es lo mismo anunciar unas grandes rebajas en unos grandes almacenes, que la entonación es mucho más fuerte, más directa, que anunciar, por ejemplo, una obra de teatro, en la que tienes que emplear otro tono. Diferentes tonos, diferentes músicas, también la música es muy importante para acompañar el mensaje. Luego, las palabras, como tienes que contar mucha información, muchas veces en un periodo muy cortito de tiempo, tienes que ser muy concreto, emplear palabras que el oyente capte rápidamente para que se quede enganchado. Lo que le interesa al comercio es mostrar rápidamente su producto y que la gente se sienta atraída para comprar el producto final. Bien, hemos preparado un pequeño texto, lo vamos a grabar para que veas cómo se elabora en radio una cuña de publicidad. Bueno, en primer lugar tengo el texto, he intentado reducir todo el texto que me han dado en 15 segundos y lo primero que hacemos es preparar la música. La música en una radio puede venir a través de un vinilo, que últimamente se hace muy poquito, a través de la música en CDs, en minidisc o en MP3. Por ejemplo, yo tengo aquí un ordenador con mucha música y entonces elijo. He elegido un tema instrumental para acompañar la cuña de publicidad. Y lo que hago es preparar, porque también se graban directamente en ordenador, tengo aquí un ordenador, donde paso a preparar la base de la cuña. Preparo un texto nuevo. Y el ordenador me lo deja preparado para grabar. Me pongo los auriculares. Es muy importante que la música acompañe el texto, es decir, hay que pensar cómo coordinar los ritmos con el mensaje que vayas a lanzar. Es moda, practicopedia. Primeras marcas, practicopedia. Es innovación, practicopedia. Es lo último para que seas el primero. Visítanos, practicopedia. Estamos en la calle Soda número 33. Parece que está en la cuña, ¿verdad? Bueno, lo que voy a hacer ahora es escucharla para ver que está correctamente grabada. Si el volumen está bien, si entra bien la música, si se pasa de los segundos. Vamos a comprobarlo. Bueno, lo que hago finalmente es recortar por delante, por detrás. A veces las cuñas de publicidad hay que prepararlas un poquito en el ordenador para que se ajusten al tiempo y no pasarse. El tiempo es oro. El tiempo también es muy importante. No solamente para ti, sino también en la radio. Y con esto ya está lista la cuña de publicidad. Muy importante. Cuando estás dando un mensaje, si quieres llegar al público, mejor si sonríes. Es moda, practicopedia. Primeras marcas, practicopedia. Es innovación, practicopedia. Lo último para que seas el primero. Visítanos. Estamos en la calle Soda número 33.